Hoy viernes 9 de junio les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. ¿Qué estaba pasando con esas personas jurídicas, su señoría? Tenemos entonces que fundicó quienes conformaban o quienes fueron las personas que fundaron esa compañía. Tenemos que inicialmente fue conformada por 32 personas, entre las cuales podemos destacar al señor Javier Mesaltamar, Marciano Jesús Mesaltamar y Denis Mesaltamar, quienes son parientes directos del señor alcalde. El 17 de agosto del 2005, el señor Francisco Manuel Mesaltamar ingresa a esa compañía como asociado y fue nombrado como presidente del consejo directivo. No fue una simple expectativa del señor Francisco estar dentro de fundicó, su señoría, no. Fue nombrado como presidente del consejo directivo. Luego, desde el 19 de junio del 2015 al 19 de agosto del 2015, fue nombrado como gerente de fundicó. Este viernes avanza la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de El Copey, Francisco Mesa. La exsecretaria del Instituto de Deportes Belkis, Leonor Jiménez Nieves y el contratista Antonio Matus Andrade Zambrano, por presuntos actos de corrupción en la celebración de 14 contratos. Una persona fallecida y dos heridas es el saldo que deja el choque entre dos vehículos de carga pesada en la vía del corregimiento Mariangola, jurisdicción de Valle de Unpar. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos. El fallecido fue identificado como Anderson Plata Ramos. Con disturbios dentro de la Universidad Popular del Cesar, jóvenes encapuchados que se hacen llamar Coordinadora F-14 celebraron el Día del Estudiante Caído. Asimismo, a través de un comunicado recordaron que la universidad es sujeto de reparación colectiva por violencia del paramilitarismo que asesinaron a tres estudiantes. Por su parte, el rector del claustro educativo manifestó que ante las reiterativas manifestaciones de los jóvenes encapuchados, podría estar en riesgo la culminación del semestre académico. Estos hechos no afectaron la dinámica de las clases, por lo tanto, esperamos poder culminar este semestre con éxito tal como lo tenemos proyectado. DUSACAWI EPSI promueve la vacunación contra la influenza y la fiebre amarilla. Hoy en Valle de Unpar hay 15 puestos de vacunación habilitados en la zona urbana y rural. Un choque entre un bus de servicio público y una motocicleta en la vía Bosconia, el COPEI, dejó a una persona muerta y una herida. La víctima fatal fue identificada como José Camilo Sarmiento, de 23 años, de oficio cobradiario, mientras que la persona lesionada responde al nombre de Ley de Bermúdez. Gabriel Castillo Castilla renunció al cargo de director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cesar. En los próximos días se conocerá el nombre que dirigirá la entidad. Es un día grande, es un día en que termino el ejercicio al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el departamento del Cesar. Un periodo importante que sabes por el que inclusive luché mucho tiempo en medio de un concurso, concurso que es bien largo, por demás. Pero que tenía grandes ilusiones de llegar a mi departamento nuevamente, de llegar a mi tierra. Pero como todo proceso, tiene su ciclo. El gobierno del Cesar visiona Valledupar aplicando concepto de mini ciudades. Se contrató la construcción de un centro de comercio para la Comuna 5. Un llamado a la ciudadanía para evitar reportar falsos casos a la policía. Es el coronel Luis León, comandante de la Policía del Cesar. Un promedio de 12.000 llamadas, de las cuales prácticamente entre 8.000 y 9.000 llamadas son falsas. Entonces, el llamamiento a la comunidad es que nos hagamos un acto de responsabilidad social, porque esto genera un desgaste en las autoridades. En los corregimientos de los corazones, La Vega y Huacochito entregaron tres plantas potabilizadoras de agua, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de estas localidades. Uno de los compromisos que tiene Postobono con las comunidades es el acceso a agua potable. Por esto, acciones como estas contribuyen al bienestar, a la calidad de vida y, sobre todo, a la salud de muchas familias colombianas.